que pasa lo que estamos aquí otra vez en el canal y hoy lo que os voy a enseñar va a ser bueno es un vídeo un poquito rapidete porque voy a hacer un unboxing de esta caja que no tiene mucho contenido ya lo iréis viendo os lo voy a enseñar pero lo que quiero que veáis es la diferencia entre las cajas en español que lo pone por aquí dedesitos a las cajas de inglés que estamos acostumbrados a ver acostumbrados porque suele llegar más el contenido en inglés más rápido que el español entonces me he hecho con una caja de ballesteros lannister como estáis viendo y sólo os quería enseñar qué diferencias hay porque hay alguna diferencia no en las miniaturas no en la carta como tal pero ahora lo veremos la caja como vemos es muy parecida lo que pasa que aquí es donde viene la diferencia es que está en seis idiomas diferentes podéis apreciar incluidos en español claro entonces bueno veis que viene directamente de 10 que no sé si lo veréis y para que sepáis también lo que viene y cómo viene en una caja de esta envergadura bien cuando abrimos la caja ya nos encontramos la peana la peana general de movimiento y bueno es una pena normal si no habéis visto ninguna pues todas las de tropa o casi todas son así vamos con sus angulitos y su flechita para donde mira y tal vale no hay mucha historia son seis huecos circulares bien la dejo para aquí lo que encontramos a continuación esto venía envuelto vale lo que pasa que lo he desenvuelto para que para que lo veáis mejor son las cartas o la carta porque solamente utilizaremos una de la unidad que son de ese tamaño bueno pues aquí nos viene como hemos visto ese mismo dibujo para todas aquí vamos a ver mejor pero de diferentes idiomas de diferentes lenguajes seguimos será chino imagino y ruso valiestreleri todos son lo mismo aquí viene en español que es lo que vamos a ver ahora y otros idiomas veis viene con un montón de idiomas aparte del español cuando nosotros la compramos en inglés solamente nos viene en inglés eso que lo sepáis que es la diferencia fundamental vale de comprar una caja en español o en inglés el resto ya veremos que no tiene mucha historia las cartas que os he enseñado os pondré el vídeo por aquí arriba por aquí arriba os pondré la lista de reproducción de Juego de Tronos para que veáis bueno como analizamos las cartas que partes corresponden a cada carta y bueno las traducciones pues Sundering pone aquí que es ensañamiento que es lo de menos uno de las tiras de defensa de salvación y demás vale es la carta traducida sin más errores vale no hay errores de traducción lo estoy mirando como pasa con otras compañías esta traducción está pues muy bien hecha la verdad es que hasta la vista hasta lo que se ha visto está muy bien traducida y poco más hay que decir en la caja lo que contiene pues son realmente los ballesteros que semejante cajote para poner 12 tipos me parece quizás bastante exagerado eso ya es a mi entender vale porque pueden haberse ahorrado un poquito de caja nos viene pegado con un celo como podemos ver aquí que lo podemos usar y aquí están los ballesteros estos no venían en el starter entonces los tienes que comprar aparte la calidad pues es la misma que hemos podido ver de no sé si son cuatro formas diferentes bien no lo estáis viendo ahí está vale ballesteros lo voy a poner aquí y poco más que decir es una unidad de centilla ya veremos que tal funciona vale pues muchas gracias por verlo solamente quería enseñaros en lo que consiste una caja en este caso de ballesteros de este juego en español la traducción en sí yo os he dicho que está mucho mejor que otras compañías y lo que en sí nos viene en una caja para que lo sepáis sobre todo lo he dicho en español muchas gracias por verlo por ver este vídeo rapidillo y ya os digo ahí arriba tenéis la lista de reproducción de de juego de tronos y hasta la próxima nos vemos